La noche ha caído y con ella el mundo comienza a serenarse. El bullicio de la ciudad se apaga, los ruidos del día se desvanecen y todo parece estar envuelto en una suave calma. Es en estos momentos cuando el silencio se adueña de nuestro entorno que nuestro corazón puede hablar más sinceramente con Dios. La noche es ese espacio especial que nos invita a reflexionar, a buscar la presencia de nuestro Padre Celestial y a entregarle todo lo que nos ha pesado durante el día. Estás frente a Dios, el Creador del Universo, pero también tu Padre amoroso, el que ha estado a tu lado desde la primera luz del día hasta este momento. Él ha visto tus alegrías, tus luchas, tus momentos de frustración y también esos pequeños triunfos que te hicieron sonreír. Ahora, mientras el día llega a su fin, Dios anhela escuchar tu voz, tus agradecimientos, tus inquietudes y tus deseos más profundos. Hablar con Dios antes de dormir es un acto de confianza, un gesto de humildad y de gratitud. Significa reconocer que no podemos controlar todo, que a pesar de nuestros esfuerzos necesitamos a alguien más grande, más sabio y más lleno de amor para guiar nuestra vida. Es reconocer que sin importar cómo fue nuestro día, Dios sigue siendo fiel y nunca se aparta de nuestro lado. Es importante recordar que así como un padre se deleita en escuchar a su hijo, Dios también se deleita en escuchar nuestras oraciones sinceras. No importa si tus palabras son largas o cortas, si son elocuentes o simples, lo que Él busca es un corazón genuino, un corazón que quiera compartir sus alegrías y sus penas. Hablar con Dios es más que recitar oraciones, es una conversación íntima, un momento en el que nuestro espíritu se conecta con el suyo. Hay noches en las que puede que nos sintamos abatidos, cargados por los errores que cometimos, las palabras que dijimos sin pensar o las cosas que dejamos sin hacer. Pero Dios no está ahí para juzgarnos con dureza. Al contrario, Él está ahí para ofrecernos su misericordia y darnos la oportunidad de empezar de nuevo al día siguiente. Cuando hablamos con Él antes de dormir, podemos pedirle que limpie nuestro corazón, que nos renueve y que nos prepare para un nuevo amanecer con fuerzas renovadas. En la oscuridad de la noche, también podemos entregarle nuestros miedos. Tal vez hay preocupaciones que nos roban el sueño, problemas familiares, situaciones en el trabajo, o sueños que parecen imposibles de alcanzar. Pero cuando ponemos todo en las manos de Dios, podemos sentir un alivio profundo. Él nos promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. Y en su amor encontramos la seguridad que tanto anhelamos. Así, podemos dormir tranquilos sabiendo que nuestro futuro está seguro en sus manos. La noche es también un momento perfecto para agradecer. Puede que no todo haya salido como lo planeamos, pero siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. Por la vida, por las personas que amamos, por las pequeñas bendiciones que a menudo pasamos por alto. Agradecer es un acto que cambia nuestra perspectiva y nos permite ver cuán presente ha estado Dios, incluso en los detalles más pequeños. Hablar con Dios antes de dormir nos ayuda a recordar que no estamos solos, que incluso en las noches más oscuras hay un Padre que cuida de nosotros, que vela nuestro sueño y que tiene planes buenos para nuestro futuro. No importa cuán difíciles hayan sido las horas pasadas, el amor de Dios es un refugio donde encontramos descanso, paz y esperanza. Que esta noche puedas acercarte a Dios con un corazón sincero, sin miedo ni vergüenza, y que puedas sentir su presencia llenando cada rincón de tu habitación. Él te espera dispuesto a escucharte y a darte la paz que necesitas para descansar. Porque hablar con Dios antes de dormir es una oportunidad para soltar todo lo que nos pesa y abrazar la promesa de un nuevo día lleno de su amor. En este momento de quietud, te invito para que cierres tus ojos y permitas que tu corazón se conecte con la presencia amorosa de Dios. Amado Padre Celestial, al caer la noche y mientras todo a mi alrededor se vuelve silencio, me presento ante ti con humildad y gratitud. Me inclino en tu presencia sabiendo que eres el Dios que nunca duerme, el que siempre está atento a la voz de sus hijos. Hoy, mientras el mundo desacelera y las preocupaciones del día empiezan a desvanecerse, quiero hablar contigo desde lo más profundo de mi ser. Gracias por tu fidelidad, por ser mi refugio constante y por haberme cuidado durante cada momento de este día. Señor, cada respiración es un regalo de tu amor y no quiero dar por sentado ni un solo instante de tu misericordia. Gracias porque aunque la vida no siempre es fácil y las dificultades pueden ser abrumadoras, tú siempre estás conmigo sosteniéndome y guiándome. Gracias por las veces que me protegiste de peligros que ni siquiera vi, por las bendiciones que derramaste sin que las pidiera y por los pequeños milagros que hiciste en mi favor, algunos de los cuales solo ahora estoy comenzando a reconocer. En esta noche, vengo a entregarte todo lo que pesa en mi corazón, los momentos de este día que me causaron estrés, las palabras que me hirieron y los pensamientos que intentaron robarme la paz. Padre, también te entrego mis errores, mis fallas y los momentos en que no actué conforme a tu voluntad. Perdóname, Señor, por las veces que permití que la impaciencia, el enojo o el temor me gobernaran. Te ruego que me purifiques, que me limpies y que renueves mi espíritu con tu gracia inagotable. Hazme más parecido a ti. Enséñame a amar como tú amas y a perdonar como tú perdonas. Padre amado, sé que no siempre entiendo los caminos por los que me llevas, pero quiero confiar en que tu plan es siempre el mejor. Dame la fe para caminar en la oscuridad, sabiendo que aunque no vea el final del camino, tu luz siempre me guiará. Esta noche renuncio a mis temores y a la ansiedad que a veces me impide descansar. Pongo en tus manos cada preocupación, mi familia, mis finanzas, mis sueños y hasta los deseos secretos que sólo tú conoces. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi mente y mi corazón llevándose toda carga y dejándome sentir la serenidad de estar en tus brazos. Señor, envío mi oración también por aquellos que amo. Cuida de cada uno de ellos, donde sea que estén. Si alguien de mi familia o amigos enfrenta dificultades, te pido, Señor, que los consueles y les dé fuerzas. Si hay alguien que esta noche se siente solo o perdido, hazte presente en su vida, hazle sentir tu amor y tu compañía. Rodea nuestras casas con tus ángeles, que vigilen nuestros sueños y nos protejan de todo mal. Que tu presencia llene cada rincón de nuestro hogar, trayendo armonía, unidad y bendición. Te ruego, mi Dios, que esta noche me des un descanso reparador, que mi cuerpo agotado por las labores del día se restaure con tu toque sanador. Llévate toda tensión, toda preocupación que trate de perturbar mi sueño y deja que mi alma repose completamente en ti. Que mis sueños sean dulces y llenos de tu paz y que mi mente se llene de pensamiento, de esperanza, alegría y fe. Enséñame a confiar como un niño, sabiendo que mi Padre Celestial está al control de todo y que no hay nada que escape de tus manos amorosas. Mientras me preparo para dormir, Señor, también quiero darte gracias por las oportunidades de mañana. Te pido que me prepares para un nuevo día lleno de retos, pero también lleno de tu gracia. Dame la sabiduría para tomar decisiones correctas, el valor para enfrentar lo que venga y el amor para tratar a cada persona que cruce mi camino con la misma compasión que tú has tenido conmigo. Que mi vida sea un reflejo de tu bondad y que todo lo que haga glorifique tu nombre. Padre, envíame tu Espíritu Santo para que mi corazón siempre se incline hacia tu voluntad, que nunca me desvíe de tus caminos y que siempre busque tu rostro con sinceridad. Si mañana llego a enfrentar pruebas o momentos difíciles, recuérdame que tú eres mi roca y que en ti todo es posible. Recuérdame también que no importan cuán grandes sean las montañas frente a mí, tú eres el Dios que mueve montañas y hace lo imposible. Amado Dios, al cerrar los ojos esta noche, descanso en tu promesa de que nunca me dejas ni me abandonas. Me entrego por completo a ti, confiando en que tus planes son mejores que los míos y que en tus manos estoy seguro. Gracias por este tiempo de intimidad contigo, por escucharme y por amarme de manera incondicional. Que mi espíritu se renueve en tu presencia y que despierte mañana con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Padre, el sufrimiento es algo tan común en todo el mundo que en cualquier momento de la existencia puede afectar tanto a individuos como a familias enteras. Muchos pueden estar inmersos en sus pensamientos, llenos de temores, de angustia, con una gran incertidumbre, sin poder vislumbrar ni una pizca de esperanza que les ayude a afrontar su dura realidad. Señor, en esta noche vengo ante ti con mi corazón dolido. Me siento confundido, pues el dolor nula mi mente y me hace sentir perdido. No hay nada más difícil que perder la esperanza. Cuando se ve el futuro como algo tan incierto, tan gris, es ahí cuando todo pierde sentido y nace por dentro una sensación permanente de congoja que lleva al sufrimiento. Padre, cuando experimento miedo e impotencia es como quedar de brazos caídos. Esto me paraliza y no encuentro motivación para hacer algo que me ayude a salir de ese estado. Señor amado, todo el tiempo a través de tu palabra animas a la humanidad a no perder la fe, pues quien pierde la fe lo pierde todo. Pues la fe sostiene, la fe levanta y anima y hace que los pensamientos estén enfocados en que algo mejor nos espera. A través de tener fe en el futuro, en el nuevo día que tú prometes, haces que el ser humano contemple la esperanza de que vendrán días mejores. A través de la fe expresamos confianza en Dios y el corazón se alegra porque estamos a la espera de la manifestación de un milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Padre bueno, tú nos has dejado claro que el mundo en que vivimos no es perfecto y que en él tendremos aflicción. Saber esto hace que nuestra vida incluya la aflicción dentro de su presupuesto y entendamos que no todo es color de rosa. Y así como tenemos días alegres de cantos y flores, también vamos a tener días con ausencia de bienestar y de tranquilidad. Aceptar esta realidad nos ayuda a afrontar con calma los momentos difíciles que traen como acompañante el dolor. Tu amor es tan bello y tan lleno de misericordia que por eso quiero agradecerte, Padre, porque no nos dejaste solamente con la noticia de que tendríamos días difíciles, sino que también nos dejaste tu ánimo para que podamos confiar en que este mundo de aflicción ya está vencido y que todo está bajo tu control. Es un parte de tranquilidad para tus hijos. Señor, qué bueno es que cuando estamos sumidos en malestar y dolor, Tú pones muy cerca de nosotros a personas que son como un bálsamo y nos ayudan a suavizar las dolorosas heridas. Para que así también nosotros podamos ser solidarios y corresponder de la misma manera ante aquel que sufre, mostrando nuestra empatía y sacando de en medio la indiferencia. Mi buen Señor, es innegable que el sufrimiento deja muchas heridas y es justo ahí cuando apareces en escena y vienes a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar sus heridas. Señor Jesús, Tú que padeciste en carne propia el dolor tanto físico como emocional porque fuiste rechazado y despreciado por los hombres y habituado al más amargo dolor, se te menospreció y tu sufrimiento a nadie le importó. Llamado varón de dolores y experimentado en quebrantos, por eso es que puedes entender al alma sufriente. Cuando el dolor viene, el alma se sume en amargo padecimiento y delante de mí tengo dos opciones. Aprender a enfrentar el momento complicado que vivo pidiendo al cielo fuerzas para sobrellevar la situación o sumergirme en un profundo dolor sin pedir ninguna clase de ayuda. Pero esto me perjudica, pues se perpetúa el dolor y se torna más intenso. Tú, Señor, nos envías ayuda para recapacitar en una opción distinta. Mejor es confiar en el Señor sabiendo que Él cuidará de nosotros y no permitirá que el justo quede derribado para siempre. Señor, tu palabra nos aconseja que es bueno clamar y por eso nos dices que los que clamaron al Señor en su tribulación, Él los libró. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. ¿Cómo debemos comportarnos ante este reto que nos desafía? ¿Enfrentarlo con valentía y fortaleza? ¿O dejarnos derrumbar ante la situación? Todo está claro en tu palabra. Ahora soy yo el que debo tomar la decisión y para esto me ayudas a elegir el mejor camino con este consejo. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Mi Señor, con sabiduría decido escoger y aceptar tu palabra que me da vida. Nada ni nadie puede ayudarme a sacar este dolor. Solo tú, mi Padre amoroso, el que cuida de mí, el que me tiene en sus planes y me llena de esperanza. Fácil no es, pero elijo empezar a caminar conforme me enseñas en tu palabra. Quiero empezar a confiar más en ti, pues tú me has mostrado un mejor sendero para transitar. Y aunque la vida se muestra dura por todo lo que acontece, también tengo la certeza en mi corazón que tu amor por mí es tan grande y es por eso que te ocupas de mi vida. Me tomas en tus brazos y me muestras tu salvación. Padre, tú conoces las lágrimas que he derramado. Por eso, hoy te entrego mi dolor, te entrego mis angustias. Suelto delante de ti esta pesada carga que me agobia. No puedo más con este peso en mi alma. Te entrego mi incapacidad, te entrego mi desdicha. Recibo tus nuevas fuerzas para continuar. Ya comprobé que separado de ti nada puedo hacer. En medio del mar y la tempestad, mi barca casi se hunde, pero hoy decido venir y tener este encuentro contigo. Necesito tu cálido abrazo y tu consuelo. Recibe mi oración. Ven, Espíritu Santo de Dios, trae tu nuevo aliento a mi vida, trae tu consuelo a mi corazón que se derrite ante ti. Dame una nueva esperanza para esta vida y también para la vida futura, pues tú ya venciste en la cruz. Sé que entiendes mi dolor y que tus entrañas se conmueven por mí. Necesito toda tu ternura. Toma en tus manos mi corazón herido que hoy decide confiar en ti. Eres tan dulce y amoroso. Tus palabras son dulces como la miel. Entran a mi ser y me traen alivio. Muéstrame cada mañana tus misericordias. Déjame ver cada noche tus fidelidades. Gracias por dejarme conocer tu corazón que solo quiere darme amor. En medio de esta adversidad, en medio del desierto, pude conocerte más. Señor, por favor, no me sueltes de tu mano derecha. Dame tanto amor como sea posible para que ese amor ocupe el lugar del dolor que ahora invade mi corazón. Te amo, Padre Celestial. Amén y Amén. Queridos oyentes, una buena palabra llena de esperanza y compartida a tiempo es la que hará la diferencia entre hundirnos en el dolor o salir del pozo del sufrimiento. Esperamos que este mensaje te ayude a soltar tus cargas y que puedas dejarlas en las manos de Dios. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal El Evangelio de Hoy donde encontrarás una palabra especial de parte de Jesús basada en una cita bíblica diaria de los evangelios. Antes de que te retires a descansar, ten muy firme la convicción en tu corazón de que Dios quiere suavizar tus heridas y sanar tu alma. Dios te bendiga. Amén. 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 Estamos viviendo tiempos donde nos hemos dejado llevar por la desesperanza. Épocas donde ha menguado la fe y empezamos a carecer de una verdadera espiritualidad. Fuerza, coraje y valentía. Nos hundimos más bien en el desánimo y en la falta de visión e iniciativa. Cada vez estamos más como espectadores sin querer movernos a la acción, pues las dudas y la inseguridad nos han hecho olvidar que tenemos un Dios que nos manda a ser valientes, que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Hay ocasiones donde nosotros mismos nos vemos llenos de debilidades y temores. Quizás las situaciones que enfrentamos nos han querido desanimar y desgastar. Y seguramente las cosas no van a nuestro favor y no comprendemos lo que está sucediendo. En la Biblia, en el libro de jueces, encontramos la historia de Gedeón y quizás hoy nos sentiremos identificados con él, pues Dios lo llama guerrero valiente, cuando la verdad era que él se encontraba lleno de temor y desánimo. Y es en situaciones como estas donde Dios nos da seguridad y fuerza para seguir adelante en medio de nuestra debilidad. El Señor nos ve con fuerza. Leemos lo que dice en Jueces capítulo 6 verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En aquel momento no eran buenos tiempos para Israel. las escrituras dicen que empobrecían por causa de sus enemigos de Madian y cada vez que estaban a punto de cosechar venían y se llevaban todo el fruto, no dejando nada que comer en Israel. Era una situación bastante crítica y triste a la vez porque no se veía solución posible. Lo único era decidirse a enfrentar al enemigo de una vez y por todas. Para esto, Dios tenía en su mira a un hombre que a sus ojos era varón esforzado y valiente. Pero en realidad estaba haciendo cuevas para ocultar el trigo, para el tener algo de provisión. Estaba escondido tratando de protegerse de los peligros del exterior. Algo llamativo de esta historia radica en la gran diferencia entre cómo Dios veía a Gedeón y en cómo se veía a sí mismo. Dios veía un líder, un gran hombre valiente, un guerrero que liberaría al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Sin embargo, el concepto que Gedeón tenía de sí mismo era muy desalentador y mediocre. Escuchemos lo que le respondió. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. No es de extrañar que Gedeón estuviera convencido de que Dios le estaba hablando a la persona equivocada, pues ciertamente no se sentía ni esforzado y valiente. Por el contrario, se sentía muy pequeño, tal vez incapaz o débil para semejante misión. Es como si Gedeón le estuviera diciendo a Dios, te confundiste de persona, ¿no sabes quién soy? ¿No conoces de dónde vengo? ¿Y de qué clase de familia soy? Y tal vez a los ojos del mundo esa sea la mirada correcta, pero a los ojos de Dios era un guerrero esforzado, valiente y conquistador. ¿Cuántas veces tenemos situaciones parecidas en nuestra vida? Nos sentimos incapaces, pequeños, pensando que hay otros más preparados y mejores. O al igual que Gedeón, recordamos nuestra familia o nuestro historial lleno de carencias y necesidades, llegando a la conclusión que no podemos, que no somos nosotros la persona idónea para ninguna misión o propósito que Dios tenga con nosotros. y al final siempre tendemos a justificarnos al igual que Gedeón, disculpándonos, buscando evasivas para tratar que otro lo haga o tome la responsabilidad. Pero fijémonos en la respuesta tan maravillosa que Dios le da. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Lo que Dios le está diciendo es ¿de qué te afanas? ¿Por qué razonas y buscas excusas? No tienes nada de qué preocuparte porque no vas a hacer nada en tus fuerzas sino en las mías. Finalmente Gedeón pudo vencer porque Dios estaba con él. Si pudiéramos comprender y creer este concepto tan simple para nuestras vidas yo creo que dejaríamos de vernos con tantas limitaciones y comenzaríamos a confiar en que Dios usa gente común para resultados extraordinarios. ¿Puedes entender el mensaje que el Señor te está hablando hoy? Confiar en que Dios está contigo es lo que marca la diferencia. Cuando el Señor te manda a luchar en una batalla Él te dará todo lo necesario para ganar. Por lo tanto no tienes por qué dudar o preguntar pues Él nunca te dejará. Más bien preocúpate por creer en su gran poder y escuchar lo que te dice. Vito para que hoy hagas un pequeño ejercicio el de verte como Dios te ve porque no es en tus fuerzas ni por tus capacidades sino en las del Señor. Visualízate como ese guerrero no temas y cree que en Él podrás hacer proezas. Si hoy crees que tus tiempos son peores Dios quiere hablarte. Por favor escúchalo te está llamando guerrero esforzado. Te invita a transformar tus pensamientos y al contrario decidir estar en tu mejor momento. Te motiva a ser una persona valiente entonces deja que Dios te use en tu debilidad tal como lo hizo con Gedeón. Deja que otras personas vean que eres alguien lleno de esperanza que demuestres que es Dios el que está contigo. Oremos juntos al Padre Celestial para que nos dé de la convicción de ser esas personas a las que Él ha elegido para su propósito. Padre Celestial mientras la noche envuelve el mundo con su manto de estrellas venimos ante ti llenos de gratitud y serenidad. Te agradecemos profundamente por la vida, por cada momento vivido durante el día y por la seguridad que nos brindas al caer la noche. Gracias Señor por la esperanza que renace con cada amanecer y por el coraje que nos infundes a través de tu palabra sagrada. Los momentos de quietud nocturna encontramos consuelo al saber que nuestras debilidades se convierten en fortalezas bajo tu mirada amorosa. En esta hora de reposo te pedimos que derrames sobre nosotros tu paz celestial, esa paz que trasciende todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Permítenos sentir la tranquilidad de tu presencia recordándonos la valentía con la que nos ha llamado a vivir nuestras vidas. En la quietud de esta noche ayúdanos a ser portadores de tu paz, a irradiar tu luz en la oscuridad, llevando tu mensaje de esperanza y amor para consolar y animar a aquellos que lo necesitan. Reconocemos Señor nuestras limitaciones humanas, como las cargas del día a día pueden agobiarnos, haciéndonos sentir incapaces de avanzar, pero en la intimidad de este momento nos acercamos a ti, sabiendo que incluso en nuestras mayores flaquezas nos has escogido para superar los desafíos de la vida, no por nuestra propia fuerza, sino por la tuya, que nos fortalece y nos guía, viéndonos con ojos de amor y compasión, más allá de nuestras propias capacidades. En esta noche te pedimos que disipes todo temor y duda que puede inquietar nuestro descanso. Enséñanos a confiar plenamente en que estás con nosotros, independientemente de lo que nuestras emociones o circunstancias puedan sugerir. Al someternos a tu voluntad divina, tenemos la fe de que irás delante de nosotros, allanando el camino y asegurando que bajo tu protección todo estará bien. Nos acostamos con la certeza de que nuestra vida tus manos amorosas confiando en que tu gloria se manifiesta incluso en el silencio de la noche. Por lo tanto, no temeremos, no nos inquietaremos porque en ti, Dios nuestro, encontramos nuestra fortaleza y nuestra victoria. Precioso Señor, mientras nos preparamos para sumergirnos en el descanso que nos regalas, entregamos a ti nuestras preocupaciones, nuestros planes y nuestros sueños. Queremos vivir según tus propósitos divinos, ser instrumentos de tu paz y amor en este mundo. Aunque somos conscientes de nuestras imperfecciones, sabemos que tu mirada se fija en el corazón y que valora nuestra disposición a servirte y honrarte en todo lo que hacemos. Esta noche renueva nuestras fuerzas como el águila para que al despertar estemos listos para continuar la misión que nos has encomendado con renovado vigor y determinación. Enséñanos a recordar que no necesitamos ser los más espirituales, los más devotos, ni sobresalir en todo, porque es tu gracia la que nos capacita, es tu amor el que nos elige y es tu presencia la que nos acompaña en cada paso del camino. Con esta oración buscamos cerrar nuestro día en perfecta paz, sabiendo que tú, Señor, vigilas nuestro sueño y nos prometes un nuevo día lleno de tu gracia y tu bondad. En tus manos encomendamos nuestro espíritu descansando en la certeza de tu protección y amor eternos. En Cristo Jesús, amén y amén. Antes de dormir, dedica un momento para reflexionar en gratitud entregando tus preocupaciones a Dios y llenando tu corazón de su serenidad. Que esta práctica se convierta en tu ritual de cada noche, permitiéndote descansar en la tranquilidad que sólo Él puede ofrecer. Y si esta reflexión ha tocado tu corazón y deseas continuar profundizando en este camino de paz y esperanza cada noche, te animo a suscribirte a nuestro canal de Oración de la y serenidad para cerrar tu día con armonía y comenzar cada mañana con renovadas fuerzas. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de fe donde juntos nos acompañaremos en este viaje espiritual hacia un descanso pleno y restaurador en los brazos de nuestro Padre Celestial. Que la paz de Dios acompañe tus noches, suscríbete y encuentra cada día un refugio en la oración. Bendiciones. La mejor forma de finalizar el día es escuchando a Dios. Es claro que vivimos en una época donde hay una cantidad de información desmedida, donde todo el mundo parece tener una opinión. La ciencia, los filósofos, aún personas que creen saber mucho, pero solo alardean mentiras. Tus amigos, enemigos, compañeros de la iglesia, del trabajo, mejor dicho, son muchas las personas que quieren hablar y dar su opinión. Y lo peor es que podemos pasar horas escuchándolos y lo verdaderamente triste es preguntarnos ¿por qué escuchamos a todos menos al Espíritu Santo? No caigamos en la tentación de dedicarle más tiempo a las personas, mundo, entretenimiento y chismes que a la palabra de Dios y a una comunión verdadera con Él. No decidamos ser como los que tienen ansia de oír la opinión de los demás, deseando saber lo que piensan todas las personas, cuando nuestro mayor interés debería ser saber qué piensa Dios, conocer sus secretos, sus planes y sus opiniones sobre nosotros. En serio, es muy triste, porque yo a veces caigo en eso y comienzo a darle vueltas en mi mente a lo que la gente dirá de mi trabajo, de mi casa o mi familia, pero me olvidé que en verdad nada de eso importa, porque lo que de verdad importa está en Dios y es lo último que busco por distraerme con cosas pasajeras. Dijo Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Podemos entablar una conversación profunda y encontrarás verdades, opiniones válidas, valiosas, que te ayudarán y te apoyarán en tus planes y talentos, que no están llenas de envidia o mentira como las que proporciona el mundo. El Espíritu Santo nos quiere hablar, Él desea que entendamos que con Él podremos tomar decisiones que tengan sentido y que vayan de la mano con el propósito de Dios. es el momento de que dejes de desviar tu mirada de lo importante y recuerdes que el Señor es el único que lo sabe todo de ti. No solamente el Espíritu nos guía a la verdad, sino que nos hace saber lo que habrá de venir, es decir, lo que guarda el futuro. Entonces, si quieres conocer más cosas sobre ti, tu futuro, tus sueños, tus planes, si tienes sentido en lo que estás trabajando o mejor no, o si tienes que tomar otro camino, todo esto lo puedes responder con el Señor. Es momento de que lo busques, es momento de que entiendas ese amor tan increíble que tiene para ti, es momento de que escuches lo que tiene que decirte. Él te dejó un manual para que puedas leerlo, pero también para que puedas interpretarlo junto con Él. Es momento de que vivas la experiencia increíble de que al despertar puedas mirarte al espejo y que el Señor te hable claramente y te diga lo importante que eres, el gran plan que tiene para ti. Jeremías capítulo 33 verso 3 es un versículo famoso que aprendemos muy jóvenes y dice clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes y no sé si tú creías que sólo era que tú fueras a orar y Él te diera y no existiera una conversación porque si pensabas eso estás equivocado porque si lo hacemos así sería un camino de una sola vía sin retorno y te quedarías con media bendición ese clama a mí y yo te responderé es su respuesta literal su voz en tu vida es lo que Él desea compartir contigo tal vez esta vez no tenga nada que ver contigo porque Él te dice que ores por alguien que conoces y lo haces porque entendemos que una relación es de dos de eso se trata escuchar a Dios Él desea que dejes de escuchar a todos los demás por encima de Él y te enfoques en Él y Él te promete que tu vida será transformada Él es un consejero perfecto Jesús nos dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí la palabra consejero en el hebreo significa asesorar abogado literal por si fuera poco Él es nuestro defensor Él va delante de nosotros Él es el verdadero camino a la verdad libertad y todo lo que podríamos necesitar convirtiéndose en todo para nosotros Jesús no sólo es admirable consejero sino admirable en paciencia misericordia amor y constancia porque Él está dispuesto siempre a darnos nuevas oportunidades y a entregarnos la salvación recibiéndonos con los brazos abiertos Él es todopoderoso y desea hablarnos así que abre tu corazón y entrega todo lo que eres en las manos del Señor no bañes tu corazón con lo que el mundo tiene por decirte porque está lleno de envidia mentiras y probablemente de fracaso así que enfócate en Dios Él tiene corrección enseñanzas amor apoyo incondicional y quiere que recuerdes quién es Él y que aún con todo ese poder majestuoso desea ser tu mejor amigo porque te ama proverbios capítulo 18 verso 10 dice torre fuerte es el nombre de Jehová a Él correrá el justo y será levantado Él lo es todo Él es nuestro sanador nuestro proveedor príncipe de paz nuestra torre fuerte nuestro Padre en pocas palabras Él generó una solución a todo cuanto nos rodea para que en Él estemos seguros porque todo el mundo puede ser inconstante pero Dios no lo es Él es permanente y nunca cambia por eso lo único que debes hacer es correr a Él y escucharlo y lo demás llegará sorprendiendo tu vida oremos Señor estoy feliz de escuchar tu voz gracias porque estoy vivo porque mi familia ve tus obras a diario gracias porque puedo vivir en tu presencia porque tu verdad me ha transformado hoy me acerco a ti para pedirte perdón pues en muchas ocasiones he fallado me he olvidado de que me has escogido para ser santo y he dejado que mis debilidades se apropien de mí perdóname porque he escuchado a todos antes de ti y eso no tiene sentido por eso estoy arrepentido si no fuera por ti no podría hablar contigo por eso quiero honrar este sacrificio y te pido que me limpies y me hagas nuevo en ti Espíritu Santo vengo delante de ti con hambre de escuchar tu voz todo lo que has hecho por mí ha sido tan hermoso te he podido ver y conocer de muchas maneras a través de la palabra he podido presenciar tantos milagros tuyos pero hoy quiero aumentar mi relación contigo llevándola a un nuevo nivel de intimidad máximo donde yo pueda escuchar tu voz donde pueda enfocarme en ti y deje de querer complacer a los hombres buscando su aprobación de forma equivocada donde no solamente se trate de mí sino de ti donde pueda compartir mis sueños y tú puedas compartir los tuyos donde existe una verdadera relación por eso te pido que me hables fuertemente que tu voz retumbe en mi interior y que desde hoy se marque un antes y un después en nuestra relación para que pueda escucharte a diario y podamos volvernos los mejores amigos de verdad ahora señor reconozco que necesito tu ayuda no distraerme con lo que dice el mundo no es fácil porque soy humano y me equivoco por eso te pido que no sean mis fuerzas sino tu gracia la que actúe por mí en cada momento también te doy gracias por el privilegio de conocerte no sólo como un dios poderoso sino como mi amigo que está siempre para mí y me ama de forma incondicional gracias por entregarme instantes hermosos donde siento tu fiel cuidado y tu voz guiándome por fortalecerme en los momentos difíciles y por todo lo bueno que haces y harás por mí gracias porque nunca me abandonas y entiendes cada una de mis luchas y aún así deseas hablarme y que sea más semejante a ti Dios mío cada día necesito más de ti gracias porque siempre nutres mi corazón y me das la fuerza energía y sabiduría para continuar y enfrentar cada reto que viene a mí ahora me comprometo a escucharte y a enfocarme en ti siempre te amo mucho eres lo mejor que me ha pasado en el nombre de Jesús amén y amén espero que estés muy emocionado pues vas a comenzar una aventura con el Señor hermosa y tu relación con Él será aumentada en gran medida te invito a que veas este vídeo que te ayudará a recordar siempre que Dios quiere ser tu mejor amigo y brindarte su ayuda incondicional este mensaje será muy hermoso y sé que te ayudará a recordar ese increíble amigo que tienes en el Señor Dios te bendiga Buenas noches queridos oyentes de oración de la noche en este momento especial quiero expresar mi profundo agradecimiento por su presencia constante y su participación diaria en este espacio de conexión espiritual valoramos a cada uno de ustedes y reconocemos el hermoso regalo que significa tenerlos aquí compartiendo juntos esta experiencia no hay nada más maravilloso que sentirse amado y cuando ese amor proviene de la divina presencia de Dios se convierte en una experiencia aún más extraordinaria en esta noche en particular quiero que sepan que Dios anhela envolverlos con su amor incondicional desea abrazar sus corazones y darles su paz en estas últimas horas del día la dulce presencia de Dios tocará sus vidas mientras duermen en momentos de serenidad cuando el mundo se adormece déjense llevar por la ternura de su amor divino permitan que fluya en cada rincón de su ser y renueve sus fuerzas para el nuevo amanecer recuerden siempre que son amados más allá de toda medida y que el amor de Dios es un regalo eterno que los acompaña en cada paso del camino que esta noche en la quietud de sus sueños sientan su preciosa cercanía experimentando la paz y que solo su amor puede brindar deseo que esta noche sea un momento lleno de esperanza y renovación para sus vidas el amor sin duda es una experiencia fundamental a lo largo de nuestro camino hemos tenido la fortuna de experimentar diversas formas de amor el amor de nuestros padres de nuestra pareja el amor de nuestros hijos de los hermanos y de los amigos cuando nos sentimos amados nuestro corazón rebosa de alegría y plenitud sin embargo es importante reconocer que el amor humano tiene sus limitaciones a menudo puede cansarse y exigir que las cosas se hagan a su manera a diferencia de esto el amor de Dios es incondicional y no tiene comparación alguna él no nos ama porque seamos buenos o hagamos todo perfectamente él nos ama desde siempre con un amor puro y eterno el amor de Dios no se cansa de dar es un amor que acepta y valida nuestra existencia es un amor compasivo y misericordioso no tome en cuenta nuestros pecados porque él nos perdona y nos acoge tal como somos Dios se encarga de que cada noche mientras dormimos la belleza de su amor se impregne en nuestro ser cuando despertamos a un nuevo día nuestro ser irradia la huella de ese amor divino que hemos experimentado durante la noche nos sentimos agradecidos por todo lo que vemos y tenemos y somos conscientes de la presencia constante de Dios en nuestra vida esa gratitud se convierte en un motor para vivir con propósito alegría y compasión hacia los demás en cada amanecer recordemos que somos amados incondicionalmente por el creador del universo su amor nos invita a amar y perdonar a los demás de la misma manera en que él nos ama y perdona podemos amarnos unos a otros porque él nos amó primero abracemos la grandeza y la belleza de su amor para que su luz brille a través de nosotros transformando nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean que el amor de Dios sigue inundando nuestros corazones cada día para vivir en plenitud y gratitud siendo instrumentos de su amor en el mundo no hay manera de no agradecer al Dios que nos ama nos dirige y nos guarda su amor sin límites se refleja en cada detalle de nuestra vida y no hay forma de no corresponder a ese amor tan maravilloso cuando nos retiramos al descanso nocturno recordemos que en ese sueño reparador no debemos perder de vista el amor inmenso que Dios nos brinda porque no hay amor más puro y genuino que el suyo el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y su palabra lo dice así sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la esencia misma de Dios su amor trasciende nuestras limitaciones humanas y nos lleva a amar de manera desinteresada y compasiva a los demás cuando abrimos nuestro corazón al amor de Dios experimentamos una transformación profunda su amor nos llena de alegría paz y gratitud y nos impulsa a amar a los demás de la misma manera en que Él nos ama no podemos decir que conocemos a Dios si no hemos experimentado y compartido ese amor en nuestras vidas el amor de Dios nos capacita para perdonar para comprender y para ser misericordiosos nos da fuerza para superar las dificultades y nos guía en cada paso que damos cuando nos sumergimos en su amor encontramos un propósito mayor y una conexión profunda con nuestro creador Dios usa la noche para que sintamos su amor incondicional inclinemos el rostro vamos a orar amado Dios vengo ante ti a expresar mi profunda gratitud por el maravilloso amor que me entregas es increíble sentirme amado y no por cualquier amor sino por el mejor de todos los amores el tuyo te pido perdón por las veces en las que no me he sentido amado olvidando que tu amor se manifestó a través de la entrega de tu hijo Jesús no hay amor más grande que aquel que entrega su vida por sus hermanos y eso fue lo que hizo Cristo a través de su sacrificio en la cruz él marcó la ruta para que yo pudiera recibir tu hermoso amor padre agradezco por cada noche en la que puedo descansar y especialmente te doy gracias por utilizar ese tiempo para hablarme de tu amor que todo lo cree y todo lo soporta tu amor no es celoso ni envidioso no se cansa de dar no se irrita y no lleva registro de las ofensas como el amor humano tu amor nunca se rinde y se mantiene creyendo que puede transformar mi corazón incluso mientras duermo mi señor gracias por hablar a mi espíritu y recordarme la realidad de tu amor es un amor que trasciende toda comprensión humana y que me llena de alegría y de paz me inspira a amar incondicionalmente a vivir con compasión y a reflejar tu amor en todo lo que hago que cada noche al descansar recuerde siempre el amor maravilloso que me brindas agradezco por tu cuidado constante y tu dirección en mi vida y al despertar cada mañana te pido que ese amor inmenso llene mi corazón y me guíe en cada acción que emprenda gracias Dios por amarme de manera incondicional y por permitirme experimentar tu amor todos los días que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor transformador en el nombre de Jesús amén y amén queridos hermanos y amigos al retirarnos a descansar no pierdan la expectativa de lo que Dios hará en sus corazones mientras duermen él es capaz de obrar de maneras sorprendentes y poderosas y lo que para nosotros parece difícil o imposible para él no lo es por eso dice en su palabra que él es el Dios de todos los pueblos del mundo ¿hay algo demasiado difícil para mí? dice el Señor él nunca duerme ni descansa y obra en nuestra vida según su perfecto propósito Dios nos ama inmensamente y nos brinda su amor sin medida ni condiciones su amor es una fuente inagotable de gracia de compasión y de perdón él nos enseña a perdonar porque el perdón es la esencia más pura de su amor cuando permitimos que su amor transforme nuestros corazones podemos perdonar y experimentar la libertad que viene al soltar las cargas del pasado por último queremos darles las gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje si les ha gustado y ha tocado sus corazones los animo a compartirlo con otras personas para que el mensaje del amor de Dios llegue a más personas todos necesitamos conocer y experimentar el amor transformador de nuestro Padre Celestial que la paz y el amor les acompañen siempre bendiciones 40 oraciones y promesas para recibir salud un auténtico elitzer de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias!